Los polvos de estos caminos De estos caminos que anduve Me traen recuerdos queridos De unos amores que tuve Cuando me vayas te advierto Que te hace quedar llorando Porque mi amor es muy cierto Y el otro te está engañando Ya vine mi alma y estoy aquí Vine a cumplir lo que te ofrecí Pero anda ingrata, me fuiste infiel Me traicionaste mala mujer Cuando regrese por ella Me ha lastimado el destino Solo en el alma me quedan Los polvos de estos caminos Ya vine mi alma y ya estoy aquí Vine a cumplir lo que te ofrecí Pero anda ingrata, me fuiste infiel Me traicionaste mala mujer Música 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 ¡Gracias!